a paso de tortuga y casi en silencio pero todo llega y también las motos enchufables por eso vespa con la eléctrica ha querido sumarse a esta tendencia vamos a probarla ahora mismo en autovil para ver todos sus detalles y cómo se comporta exteriormente es casi una vespa primavera sus formas son muy reconocibles primero porque son vespa y segundo porque se parece a otros modelos que la marca italiana tiene en el mercado sin embargo el color sólo se comercializa así en este gris lo que sí cambia es este ribete que se puede pedir en otros tonos pero que ya da una idea de que es una vespa un poquito especial por fuera también es fácil de reconocer esta moto porque por supuesto no tiene tubo de escape dado que no tiene motor de combustión lo que sí tiene es un motor eléctrico adosado a la rueda trasera que va directamente conectado impulsa directamente la rueda trasera con las baterías que tiene en su interior bajo el asiento tiene la verdadera batería que dota a esta moto de una movilidad eléctrica la otra que tiene debajo del piso es simplemente pues como cualquier motocicleta convencional para obtener las funciones de arranque y los sistemas eléctricos bajo el asiento como digo cabe además un casco tipo jet y donde iría el motor de combustión va la batería que mueve esta moto eléctrica la batería es de ion litio y permite una autonomía estimada en 100 kilómetros como pasan los coches depende mucho de la conducción que tú hagas tanto si vas en modo eco como en modo power y permite una velocidad máxima en modo power de 49 kilómetros por hora y de 30 cuando llevas el modo eco donde está el enchufe convenientemente disimulado aquí donde estaría el tapón de gasolina en este caso se saca es extensible se vuelve a recoger aquí y permite cargar en la red doméstica de casa en una red de 220 voltios normal y permite que la batería se cargue al 100% en sólo cuatro horas los neumáticos han sido desarrollados por pirelli específicamente para estas ruedas la trasera alojaba el motor eléctrico y la delantera es básicamente normal pero tiene un sistema de regeneración de energía de tal manera que cuando frenas haces frenadas largas como sucede en los coches eléctricos recargas un poquito y podrías aguantar un poquito más o incluso extender la autonomía de la batería en el escudo la típica guanterita marca de la casa en este caso tapa de plástico incluye un pequeño hueco para el teléfono móvil con entrada de usb es especialmente importante también este modelo porque la conectividad es cada vez mayor con lo cual además de la seguridad de no tener que estar pendiente de tu dispositivo móvil que se caiga que se rompa que se deteriore con la lluvia pues además permite acceder a todas las funciones y por supuesto estar siempre a punto de carga para los que tenemos vespas clásicas en el garaje no tener los típicos velocímetros tanto de una forma o de otra que acostumbraba a tener la marca italiana pues nos llama mucho la atención sobre todo ahora que la última tendencia es tener precisamente una pantalla grande tft que incluye un montón de funciones y que en la vespa eléctrica tiene más sentido que nunca la pantalla es tft de 4,3 pulgadas y tiene una información bastante completa en grande la velocidad que llevas en cada momento la capacidad de la batería en este caso tenemos aún un 97% luego también tenemos una un ratio estimado de autonomía unos 65 kilómetros tenemos también lo que estamos gastando en cada momento cuando vamos en marcha y luego un menú en el que tenemos también pues los kilómetros totales lo que llevamos en el último viaje los minutos la velocidad máxima a la que estamos limitados y el modo de conducción que puede ser power puede ser eco y tiene también marcha atrás decíamos antes que era importante tener el móvil a mano porque la aplicación de vespa es especialmente conveniente tenerla también a mano porque nos permite tener localización del vehículo en tiempo real consumos autonomía y llevar un control de nuestros desplazamientos a pesar de tener un motor que como buen eléctrico entrega todo el par de una vez la aceleración que proporciona la batería es correcta pero no espectacular esto te decepcionará un poco si buscar las sensaciones de una motocicleta deportiva pero la vespa eléctrica ni lo es ni lo pretende es más bien mirado este comportamiento tan progresivo puede ser una ventaja para conquistar a un público más tranquilo que busque deslizarse por la ciudad sin brusquedades y con estilo el modo normal power puedes centrarte en conducir y olvidarte de las máximas genéricas ya que la velocidad punta está limitada a 49 kilómetros por hora pero es que si entras en alguna zona 30 lo mejor es poner el modo eco limitado a 30 por hora y así desestresarte por completo lo malo es que para esta operación debes detenerte totalmente accionar los frenos y dejar pulsado el botón derecho un par de segundos cuando lo haya seleccionado para que se active el mismo procedimiento hay que seguir aquí tiene más lógica para activar la marcha atrás esta posibilidad es una ayuda para desaparcar encuesta por ejemplo aunque lo cierto es que la moto está ligera que no resulta imprescindible dicen que en un futuro próximo los vehículos eléctricos tendrán música pero aquí de momento se ha optado por un ruidoso pitido la seguridad manda también hay que acostumbrarse al zumbido que emite en marcha todo el tiempo y que sin llegar a ser muy molesto aquí no está especialmente bien disimulado por lo demás dado el alto desembolso inicial de 6.399 euros conviene que uses mucho la vespa eléctrica para amortizarla y debido a su bonito diseño y a su comportamiento seguro que esto no va a ser ningún problema para ser un vehículo que en teoría está lastrado por las baterías es bastante ágil y esta sensación aumenta al superar baches y adoquinados con una suspensión contundente pero confortable y una frenada mucho más eficaz de lo que cabría imaginar la vespa eléctrica no es un juguete y tampoco es un ciclomotor aunque se conduzca casi como si lo fuera la verdad es que es una motocicleta equivalente a las 125 muy bien construida con un bonito diseño y que va francamente bien no esperes grandes prestaciones no esperes sonido de moto moto pero lo que tienes es un vehículo para la nueva movilidad en las ciudades que además puedes acceder a zonas con restricciones sin ningún tipo de limitación y además es ligera y manejable la suspensión buena su centro de gravedad gracias a las baterías en una posición muy baja también resulta bastante adecuada para culebrear por la ciudad lo que pasa es que cuanto más la utilices más la amortizarás como sucede en este tipo de vehículos el problema de este concretamente es que su precio no es bajo por todo lo demás la vespa eléctrica resulta muy interesante y desde luego llega en el momento adecuado para convertirse en una nueva e interesante alternativa a la movilidad